Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy volando a nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Hey, vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacía La tarde es solo un laberinto Las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Y estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Hey, vida, vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, cariño mío Sin ti yo me siento vacía La tarde es solo un laberinto La noche es solo un laberinto Las noches me saben Cariño mío, cariño mío Sin ti yo me siento vacía La tarde es solo un laberinto Las noches me saben A puro dolor Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración La tarde es solo un laberinto